hola chicos y chicas que tal como estáis bueno mirar os quiero hoy enseñar una cosa que creo que es la verdad divertida interesante gratificante de todo un poquito vale entonces lo que se trata es bueno a mí por lo menos me gusta siempre a veces uno se aburre de estar en casa y verlo todo siempre igual no cuando ya llevas mucho tiempo con con eso así no con eso igual y la verdad las cosas también necesitan una renovación en este caso mirar os voy a voy primero a enseñar ahora muchas me vais a reñir o algo es pero os acordáis de este cuadro a ver esperar un cuadro que tenía que había que era de flores tal y cual pues mirar lo he cambiado lo he pintado he hecho otra cosa un poco más abstracta no sé si lo estáis viendo a ver me pondré yo detrás a ver vamos a ver bueno pues bueno este cuadro ya vuelvo a repetir lo he cambiado y me he decidido por hacer algo un poco más moderno más innovador y bueno renovarse o morir no en la vida bueno entonces como ya digo os digo que estoy intentando renovar un poco toda toda la casa bueno pero sin gastar dinero o sea todo lo hago yo todo lo o sea no me gasto ni un duro prácticamente muy poco mirar entonces tenía este este sillón a ver si lo veis esperar que a mí me cuesta esto enfocarlo vamos a verlo vamos a ver si lo veis veis este si es una butaca es una butaca y entonces lo que he hecho veis esta butaca era era de este de un color así de terciopelo bueno ya está muy anticuado en entonces lo que he hecho es a ver a ver a ver a ver esperar a ver cómo me pongo yo para que lo veáis es que no sé ni dónde estoy enfocando ahora mismo bueno mirar pues entonces lo que he hecho es con esta tela a ver esta tela voy a poner más de lejos a ver si así a ver que no sé cómo enfocarlo ahora quizá vamos a ver a eso ahora 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 esta tela que he comprado es como una lonilla es como una lonilla que es lo mismo que este cojín que tengo aquí veis es esta misma tela que es como una lona entonces lo otro es un cojín un tono un poco más verdoso digámoslo así hoy 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 que no lo enfoco es bueno un tono más verdoso entonces después he hecho este cojín que es de licra vale es un cojín de licra he combinado aquí combinado tres colores o sea el color dijéramos de la de la de la lonilla está este otro tono verde este otro tono así como más azulado no sé si lo veis es que hoy también hay muy poca luz y luego por último este de color dorado entonces como podéis ver ha quedado un una combinación muy bonito y me parece que no no lo estoy apuntando bien a ver no voy a volver a poner donde estaba antes ha quedado una combinación muy bonita de el sillón eso este este sillón no lo he tapizado o sea lo que he hecho es hacer ahora os lo enseño lo que he hecho es hacer un lo voy a enseñar he hecho un molde digámoslo así y por lo es por encima me falta coser las tiras unas tiras unas tiras que irán cogidas cogidas a los lados vale entonces otra cosa que he hecho es este vaya a ver si lo veis a ver si lo puedo enfocar este que era como una banqueta a ver si me pongo así lo veis mejor me pongo yo no a ver esto no lo controlo era como una esto era como una banqueta y también he cogido cinta de carrocero la he puesto por todo alrededor he doblado la tela la he remetido y la he pegado vale la cinta de carrocero ya sabéis que tienen por los dos lados en por los dos lados tiene pegamento en y entonces luego es un cojín citó así encima y ha quedado a ver esperar un momento a ver si ahora lo veis lo enfoco ahora ahora lo enfoco bien y ha quedado la mar de mono ha quedado la mar de mono en mirar a mi perro está ahí debajo esto era un tono así marrón marrón en un tono marrón que no ya también estaba muy muy feucho y a ver ahora vais a ver la butaca vale ahora veis la butaca mirar mirar la butaca aquí la estoy enfocando ahora la vais a ver bien ahora la veis bien ahora la veis bien ahora la veis bien y mirar qué alegre me ha quedado qué combinación de colores más bonita entonces en él en él en el sofá de eso que os decía de la de las telas hay perdonar es que antes lo no lo he grabado bien veis esta es licra el licro un trozo de licra que tenía es un trozo de tela que tenía de hace mil años la otra la compré pero me costó baratísima seis euros y entonces en este sofá también he hecho una combinación un poco de lo mismo un poco de lo mismo como os digo estoy renovando estoy intentando renovar renovar toda la casa un poco con colores así más alegres más vivos bien y la verdad es que estoy contenta y bueno el cuadro ahora sí que os lo puedo enseñar mejor también desde aquí vamos a ver voy a poner desde más lejos el cuadro que como veis también también por ciento tiene unos colores pues mira es que en realidad lo que hice de la de las fundas de los cojines y todo esto y de la butaca fue un poco pensando en este cuadro en combinación con este cuadro que como podéis ver tiene unos tonos así también dorados tiene unos tonos dorados bueno mirar os digo una cosa cuando esté todo acabado entonces haré un vídeo especial de cómo me ha quedado todo el comedor porque aún falta muchísimo muchísimo por por hacer falta muchísimo pero bueno a mí este cuadro la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho la vida y la alegría que me da aquí en el comedor esto ya es una opción de cada uno que si sabéis pintar si no sabéis pintar pero bueno esto esto de la butaca por ejemplo sí que lo podéis hacer combinando otros colores lo que sea pero os puede quedar muy bonito muy bonito muy acogedor muy alegre y ya digo perdonar lo tengo todo manga por hombro porque lo estoy como dijéramos lo así renovando un poco todo o arreglando todo tengo que colgar también unos cuadros que tengo de hace mil años y bueno y ya os digo espero que me quede muy bonita toda la combinación de todo y sobre todo también lo que os decía de lo fácil que es lo facilísimo que es con la cinta de carrocero haces unos pliegues a los lados y la vas pegando 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 luego si queréis podéis poner unos corchetes y esto igual lo que os he dicho antes aquí tenéis las cintas que yo luego las ataré aquí por debajo ataré las cintas para poderlo quitar y limpiar cuando cuando quiera la iba también a tapizar pero digo no esto lo quiero poder quitar y poner para cuando yo quiera lavarlo volverlo a poner etcétera bueno chicas pues espero que os haya gustado esta idea y y bueno las que os guste hacer cosas la casa etcétera etcétera pues hacerlo hacer cosas nos cortéis nos cortéis y hacer todas las cosas que que podéis hacer y que os vengan en gana bueno chicas pues aquí os dejo con con esta idea que yo creo que la verdad que es es bonita cuando ya digo cuando esté acabado ya os lo enseñaré todo venga hasta pronto adiós compartir el vídeo y darle al like si os gusta venga adiós